Muy buenas a todos chavales, a petición de muchos de vosotros vamos a continuar haciendo psicofonías a ver si captamos algún tipo de actividad paranormal. La verdad que en estos últimos días parece que la cosa se ha ido calmando ya no se ha vuelto a escuchar en mi casa ningún extraño sonido por la noche y tampoco he escuchado ninguna voz pero aún así vamos a intentar comunicarnos con este ente a ver si nos da algún tipo de respuesta o si sigue por la casa Malinche, danos una señal por favor de que estás aquí se acaba de escuchar un golpe la grabadora lo ha tenido que captar por fuerza porque lo he escuchado yo Malinche, danos una señal por favor de que estás aquí Se ha escuchado Se acaba de escuchar un golpe Se ha escuchado chavales, se ha escuchado como una especie de golpe pero ha sonado yo diría que en frente mía o quizás por fuera de la habitación vamos a preguntarle si ha sido ella la que la que ha golpeado Malinche ¿Has sido tú la que la que ha provocado el golpe en la pared? ¿Has sido tú la que la que ha provocado el golpe en la pared? No contesta nada, tío ¿Puede volver a producir ese golpe? Otra Ahora sí que se ha escuchado más fuerte que antes ¿Se ha escuchado por mi parte derecha? ¿Puede volver a producir ese golpe? 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 Se ha escuchado fuerte Se ha escuchado fuerte Parece que la entidad no quiere hablar Pero Pero bien que golpea Marinche ¿Estás enfadada por algo? ¡Coñola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! 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 Oh ¡Suscríbete! ¡Joder, qué miedo, tío! Creo que me voy a ir. Creo que voy a cortar la grabación. Y voy a salir del cuarto, chavales. Estoy muerto de miedo. La puerta... La he visto literalmente de moverse. Aunque... Aunque cuando yo me he girado ya estaba abierta. Y yo juraría que la puerta del armario la había dejado cerrada. Espero que haya sido porque no la haya dejado bien cerrada. Y se haya abierto, pero... Ya os digo que cuando me he girado la he visto de... Como de temblar un poco. De moverse un poco. Joder, qué susto, tío. No me atrevo, chavales, ya ni... Ni a preguntar. Si no estuviera grabando el vídeo hubiera salido de aquí pitando. ¿Has sido tú, Malinche, la que ha abierto la puerta del armario? Gracias, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ha sido tu malinche la que ha abierto la puerta del armario? Se ha escuchado Se ha escuchado aún sí 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 ¿Por qué sigues haciendo eso, malinche? ¿Quieres que haga algo por ti? Se está escuchando un perro ¿Por qué sigues haciendo eso, malinche? ¿Quieres que haga algo por ti? Se ha escuchado como un silbido No sé si habrá sido mi propia respiración Pero sí que se están escuchando perros Se están escuchando perros de ladrar Chavales, estoy Súper intranquilo con el armario Si esto le llega a pasar A una persona que no esté acostumbrada a esto Yo os aseguro que corre 10 kilómetros calle abajo Y no vuelve en su vida a su casa Esto ha sido bastante fuerte Yo... En la psicofonía se ha escuchado un sí Aunque yo no sé qué pensar No sé si... Quiero pensar que he dejado el armario Mal cerrado y se haya abierto Aunque la verdad que no es normal Que las puertas del armario se abran Pero chavales, la verdad que estoy Estoy súper confuso La verdad que no sé qué pensar No sé hasta qué punto Un espíritu puede Puede mover cosas en este plano Porque supuestamente No deberían de poder mover cosas A no ser que Que esté encargado de mucha energía Pero la verdad chavales que Que esto ha sido De las cosas más fuertes Que he vivido yo en toda mi vida Yo estoy seguro que vosotros Tras la pantalla Habéis pasado miedo Pues imaginarse yo Que lo estoy viviendo ahora Voy a dejar de grabar chavales Porque es que Es que no Me estáis viendo que no paro De mirar al armario Y es porque Porque no me fío ni un pelo Quiero salir de aquí cuanto antes Y cerrar la puerta Porque la verdad es que Me da la sensación De que va a salir algo de ahí Y se siente una sensación La verdad que bastante fea Pues chavales Voy a dejar el vídeo aquí Espero que no hayáis pasado Tanto miedo como yo Y chavales La verdad que Estos vídeos son La verdad que brutales Yo la verdad que no esperaba Jamás que Fuera a pasar esto Pero bueno Como yo digo Esta clase de vídeo Tienen sus riesgos Y aquí están Las consecuencias De lo que puede pasar Pues nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!